Bajamos. Hacemos un punto a la izquierda, cruzamos, hacemos un punto a la derecha, 1, ahora 2 puntos hacia abajo, un punto a la derecha, lo cruzamos, un punto a la izquierda, ahora 2 a la derecha, 1 a la izquierda, ahí así, aquí, cruzamos este punto hacia abajo en esta forma, hacemos 4 a la derecha, pero primero vamos a hacer 1 aquí abajo, antes de continuar. Ahí ya tenemos los 4 puntos, entonces, hacemos 1 punto a la izquierda, 1 más a la izquierda, lo cruzamos, cruzamos este también, y hacemos 2 más a la derecha. Aquí subimos y hacemos 1 punto a la derecha, lo cruzamos, aquí vamos a hacer 1 punto a la izquierda, y aquí podemos seguir haciendo 3 puntos más a la derecha, no, 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 3 puntos a la izquierda, ahora 2 a la derecha. Ahí así, entonces, esta parte ya está casi terminada, ya solamente necesito regresarme cruzando todos estos puntos que tenemos aquí, necesito trabajar en esta parte de aquí, entonces vamos a cruzar la mayoría de los puntos que necesitemos para llegar a esta parte de aquí. y 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 esta forma y voy a hacer tres puntos a la derecha un punto más a la derecha de esta forma lo cruzamos y hacemos dos puntos más a la izquierda ahora nos regresamos cruzando estos puntos que hicimos aquí bajamos en esta forma tenemos que regresarnos hasta aquí Aquí subimos, vamos a ver cuántas necesitamos hacer ahí. Bueno, y cuando hayan terminado su patrón se les va a mirar ahí así. Yo espero que les guste a ustedes tanto como a mí. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.